Vamos a tocar con Ronald Rivera, un partido de muchas emociones para el día de hoy. No hay mañana para los Tigres, pero están enfocados, me imagino que hubo mitin en el partido del día de hoy. Buenas tardes, Ronald. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad, ¿verdad? Dios te bendiga y Dios bendiga a cada uno de los que escuchan. Amén. Pendiente y siempre están pendientes de cada detalle del equipo. Así es, ¿verdad? Muy motivados, sabemos, ¿verdad? De que no existe mañana. Sabemos de que no quisimos entrar en una mala racha que pasamos, pero bueno, ya salimos, ya quedó atrás. Hoy estamos aquí, hoy estamos con posibilidades muchas de clasificar y las muchas son hoy. Y hoy estamos aquí. Hubo mitin, me imagino. Te preguntaba, ¿qué fue lo diferente de lo de Manauri y Correa ayer en Estelín? Fue los dos de cuatro imparables, por eso la han quedado cinco a cero finalmente. Bueno, yo creo que cada uno de los jugadores, cada uno de los técnicos, estamos, verdad, asentados en lo que realmente estamos viviendo. Y lo que estamos viviendo es de que las posibilidades son hoy, porque mañana no hay un mañana para nosotros. Y yo creo de que eso que cada uno estamos viviendo, de que lo que hay tiene que ser hoy, eso te lleva a sacar lo más que puedas hasta de donde no hay. Tratar de hacer lo mayor posible para que el equipo consiga el éxito y la victoria. Especialmente, ¿cuáles fueron las variantes de Manauri el día de ayer? ¿Vos le estabas recibiendo? Sí, verdad, él estuvo muy agresivo y creo de que tratamos de atacar la debilidad que vimos en cada uno de los bateadores. Y creo de que ese fue el éxito de Manauri y Correa, que combinamos muy bien los picheos y atacar las debilidades del contrario creo que fue el éxito que él tuvo. Piche, para hoy es amador, amador le ha tirado bien al equipo de los gigantes. O como catcher, ¿qué esperas ahora de Amador? Claro, claro, verdad, siempre esperamos lo mejor, siempre yo sé de que cada uno espera lo mejor de cada jugador. Y yo espero, verdad, de que hoy Amador venga a su 100% que él lo ha dado y continúe, continúe lanzándole buen juego al Riva que lo ha hecho. Y esperamos de que hoy no sea la excepción, sino de que tanto el ánimo del equipo que salga temprano a producir, como que Amador también colabore en su parte del picheo. Muchas gracias Ronald Rivera, gracias y éxito para el juego del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, buen seguimiento. Gracias. Gracias.